La escultura de Mercurio de Cazorla, que se expone de forma permanente en el Museo Arqueológico Nacional, podrá visitarse hasta el 7 de mayo en la antigua Escuela de Magisterio de la Universidad de Jaén. La estatuilla del dios Romana Mercurio fue hallada en 1956 en el término municipal de Cazorla. Se trata de un bronce romano de la época Julio-Claudia, fechado en el siglo I d.C., que fue descubierto junto a una cabeza marmorea de Diana, también romana, en el cortijo de los Peralejos de Cazorla, una zona de gran riqueza arqueológica. Cinco años más tarde sería adquirida por el Museo Arqueológico Nacional en 1961. Ha cobrado actualidad gracias al espacio Obra Invitada de la antigua Escuela de Magisterio de la Universidad de Jaén, que acoge desde el pasado lunes 15 de febrero y hasta el viernes 7 de mayo al Mercurio de Cazorla, un proyecto que puso en marcha la Universidad en septiembre del pasado año con la primera exposición dedicada al Hércules de Alcalá la Real, una iniciativa gracias a la cual se va a exponer en este espacio algunas de las piezas más importantes del patrimonio jiennense que conserva el Museo Arqueológico Nacional. El alcalde de Cazorla, Antonio José Rodríguez, invitado a la inauguración, ha agradecido que la Universidad de Jaén abra de nuevo sus puertas a la provincia y sus municipios. Esta escultura fue comprada por el Museo Arqueológico Nacional en 1961 y ha vuelto a Jaén, a la provincia de Jaén, ha vuelto a través de la Universidad de Jaén, que ha tenido a bien tenerla expuesta desde estos días hasta el día 7 de mayo para todas aquellas personas que quieran visitarla. Quiero trasladar que esta escultura se encuentra en lo que parece ser fue una villa romana de la importancia y la calidad quizás de la misma villa de Bruñel. Así que estamos en Cazorla, en Quesada, en Santo Tomé, en esta zona del Alto Padalquivir, en un espacio de cierta relevancia en torno a esa época, al siglo I, siglo II, después de Cristo. Con motivo de la exposición, sus comisarios Pedro Galera y Mercedes Simard, profesores de Historia del Arte de la Universidad de Jaén, han profundizado en el estudio de la escultura, las circunstancias de su hallazgo y la adquisición por parte del Museo Arqueológico Nacional. El mayor interés de esta pieza radica en su considerable tamaño, 24,5 centímetros, así como en la calidad de su factura, que presenta un fino y cuidado modelado, y en la presencia sobre su cuello de un collar de plata a modo de torque, algo muy poco frecuente. Por ello, en 1961 fue adquirido por el Museo Arqueológico Nacional, con el objetivo de enriquecer la colección de bronces romanos, en los que ya existían algunos ejemplares de representaciones de mercurio con torques, pero de menor tamaño y calidad.